Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de depresión. La razón por la cual puse esta foto, esta foto la tomé en Australia, es porque es a lo que muchas personas se refieren. Dicen, doctor, siento como que hay una neblina en mi cabeza. Vamos a hablar un poquito acerca de esa neblina en unos momentos. El seminario se va a enfocar en lo que estamos nosotros haciendo en un programa residencial. La meta de este seminario es para que usted aprenda herramientas, qué hacer cuando una persona tiene depresión, si usted es un personal médico, o si usted mismo tiene problemas con depresión o ansiedad, qué cosas hay que cambiar en el estilo de vida para poder entonces mejorar esa cuestión. Conflictos de interés, no tengo absolutamente ningún conflicto de interés. No vengo yo a venderle ninguna pila ni nada, así que sin conflicto de interés. Quiero darle estos recursos al principio, ya que voy a estar refiriéndome a ellos. Las investigaciones que su servidor hace, usted las encuentra en una página que se llama ResearchGate. Esa página es un repositorio donde uno pone sus investigaciones y uno puede accesarlas de manera gratuita. Hay más de 130 proyectos de investigación ahí. Para encontrar esa página, ponga en su Google Francisco, que es mi otro nombre. Francisco Ramírez ResearchGate. Y va a encontrar mi página donde están las investigaciones. También está una página de Twitter bastante activa. Es una página bilingüe, cosas en inglés, en español, EddyRDMD. Si usted quiere mensajes que le motivan para continuar con los estilos de vida, ahí yo pongo lo último de lo último en cuestiones de medicina de estilo de vida. Así también tengo una página de YouTube de reddyramírez.com. Hay más de 60 mil suscriptores ahí. Hay un video de melatonina del sueño con 2.8 millones de vistas. Si usted tiene problemas de sueño, compártelo ese video. Ahí están algunos tips muy buenos para resolver esto. Entre paréntesis, hay un artículo acerca de hidroterapia y cómo es uno de las mejores prevenciones y tratamientos para COVID. Me lo acaban de aceptar la semana pasada. Me mandó el editor de la revista científica la confirmación. Estamos esperando a que prensa imprima el artículo. Es la revista Medical Hypothesis. Hipótesis médicas en la cual uno propone una hipótesis y la desarrolla. Así que en cuanto salga, va a estar ahí en esa página de Research Game. Algunos ejemplitos de cosas que pongo ahí en mi página Twitter. Por ejemplo, acerca de esta nueva iniciativa en México de poner un mejor etiquetado a las cosas para que la gente se entere qué contienen los alimentos que están ellos consumiendo. Por ejemplo, aquí puede ver esta persona que va a tomar un jugo y una vez que la persona se entera que tiene siete cucharadas de azúcar. Cinco, seis, siete cucharadas de azúcar. Ese mérito. Dice, no, mejor no, mejor la fruta. Entonces, usted puede ver el video ahí en la página de Twitter. También este interesante estudio salió recientemente, cómo beber una sola copa de vino triplica el riesgo de padecer cáncer. No, porque todo el mundo lo anda haciendo. Eso significa que es una buena idea. Hay que tener mucho cuidado acerca de eso. También este, si usted se despierta a medianoche, ¿qué hacer? Para volver a conciliar el sueño. Este también es interesantísimo este estudio. Cómo cada cerveza que tomas te está quitando 15 minutos de tu vida. Así que los anuncios lo hacen ver tan atractivo, etcétera, etcétera. No necesariamente es lo mejor para tu salud. De nuevo, es esa página Twitter. Twitter.com, diagonal, edi, rd, md. Hay mucho, mucho artículo ahí que usted puede accesar. Todo esto son gratuitos. No le estoy vendiendo absolutamente nada. Entonces, quiero hablar acerca de este programa intensivo de estilo de vida. En este programa de estilo de vida, ya van más de mil personas que han hecho este cambio intensivo. Y quería hablarles un poco acerca de los detalles de ese programa. Entonces, hay muchas investigaciones que demuestran que ciertos comportamientos saludables tienen un impacto positivo en la salud. El ejercicio, el descanso, etcétera, etcétera. Esta clase de cosas tienen un efecto muy positivo en la salud mental. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, estamos nosotros poniendo todos estos comportamientos de manera conjunta, es lo que le llamamos nosotros una olla de alta presión. Si usted ha cocinado cosas con alta presión, por ejemplo, los porotos o frijoles, esos se cocinan rápidamente. Bueno, de la misma forma, cuando ponemos todos estos comportamientos positivos, esto crea una sinergia. Hay entonces una gran mejoría muy rápidamente. En un momento le voy a demostrar algunas de las estadísticas y la hipótesis del programa. Básicamente, podemos clasificar, cuando vamos nosotros alrededor del mundo, que hay dos grupos de personas. Grupo número uno, son esas personas que tienen algún trastorno de índole mental. Y dos, a unas personas que conocen a alguien que tenga algún trastorno. Y es cierto, usted donde vaya, va a encontrar depresión, ansiedad y muchos de los otros subs, problemas de tipo mental. Y el día de hoy vamos a aprender una hipótesis que explica un tanto por qué tanta depresión el día de hoy. Y tiene que ver con el hecho de que la gente, el comportamiento de las personas, a veces va exactamente en contra de la salud mental. Su dieta no es la mejor, no descansan adecuadamente, su forma de entretenerse no es la mejor para su salud mental, las personas no controlan sus pensamientos, y todo esto se conjunta y termina teniendo entonces un efecto secundario. Entonces, en la revista Nature, la revista Nature es una de las revistas más prestigiosas en la literatura científica. En el 2014 hicieron un artículo fabuloso donde ellos estaban compartiendo qué es lo último que se sabe acerca de depresión. Y ellos comentan que en todo el mundo hay más de 400 millones de personas, o sea, 6% de la población que padece de depresión, casi un millón de suicidios al año. Y esto impide que la persona se desempeñe correctamente. Por lo tanto, hay 76 millones de años perdidos, más que los problemas de columna y problemas de cuello. Que si usted está en la práctica clínica, usted sabe que esto es una consulta muy común. Más que los problemas de pulmón, más que los problemas de enfermedad vascular. De hecho, es la novena causa de muerte, más importante aún que el cáncer del pulmón. Y note la estadística que ellos comparten. Dice, hay más probabilidad de que usted se cure de cáncer que de depresión. Interesantísimo, ¿verdad? Cómo esta estadística nos muestra la cantidad de problema de depresión que hay en nuestro medio. Y lo que ellos dicen, básicamente, al final del artículo, dicen, por cinco décadas se ha trabajado para tener el medicamento perfecto para detener el problema de depresión. Y sí, hay unas personas que reciben cierta ayuda cuando hay medicamento de depresión, etcétera, etcétera. Pero dicen ellos, en su conclusión del artículo, que poco menos de la mitad de los participantes logra la remisión completa. Solo el 28%. Vamos a aprender acerca de esto el día de hoy. Porque si yo solamente doy medicamento de depresión y no trato de encontrar las causas del problema, no voy a resolver el problema porque solamente estaré tratando el síntoma y no la verdadera causa del problema. Las estadísticas nos dicen que entre mujeres, una de cada cuatro mujeres va a padecer de depresión en algún periodo de la vida. Y eso tiene que ver el factor hormonal, el cambio de vida. Entre los varones, la estadística es uno de cada ocho varones va a padecer de depresión en algún periodo de su vida. Entonces, como les mencionaba, las estadísticas que les voy a estar compartiendo el día de hoy son estadísticas de mil pacientes. Entonces, desde el 2007 hasta agosto del 2020, que es el último programa que acaba de llevarse a cabo, Estos pacientes han venido a un centro de estilo de vida en el cual hay todo un equipo que se encarga de mejorar su salud. Hay un médico con licencia, varios médicos, perdón, con licencia que se encargan de empezar el proceso Entendiendo al paciente, tratando de encontrar causas de depresión, se piden laboratorios para no dejar ninguna posible cuestión sin resolver. Y ese mismo equipo médico es quien diseña un programa específico. Al identificarse las causas de la depresión, entonces se crea ese programa para tratar de revertir la mayor cantidad posible. Este es un programa intensivo. Hay todo un equipo. Hay personas que se encargan del factor ejercicio, terapistas que dan hidroterapia, masaje. También se encuentran personas en cocina, creándose una dieta rica en los nutrientes necesarios que necesitan estas personas para poder vencer la depresión. También se encuentra el factor espiritual con capellanía. Y también psicólogos con licencia, los cuales se encargan de aplicar terapia cognitivo-conductual, que es la que se utiliza en este programa. Entonces, estas intervenciones de estilo de vida duran 10 días. Y durante ese programa, los pacientes van a recibir una dieta integral, ejercicio intenso, terapia de luz brillante. Hay musicoterapia con música clásica, hidroterapia, una rutina. Les vamos a quitar toda clase de electrónicos. No pueden utilizar un celular, no pueden utilizar un tablet, una laptop. Hay un ayuno electrónico total. Y hay toda una serie de pruebas que se utilizan para poder entender la magnitud del programa, de la severidad de la depresión, incluyendo el inventario de Beck, una prueba validada internacionalmente. Inventario de Beck 2 para depresión, inventario de Beck para ansiedad. También, utilizándose los lineamientos del DSM-5. En un momento vamos a hablar acerca de eso. Se mide la depresión, utilizando los síntomas de la depresión, ansiedad. También el PQ-9, otra prueba validada a nivel internacional. Y también nosotros nos enfocamos a mejorar su inteligencia emocional. En un momento le voy a comentar los resultados de esto. El programa ahora se lleva a cabo en California. Al principio, este programa se llevaba a cabo en Oklahoma. En un par de ocasiones se realizó en el estado de Tennessee. Pero hoy en día se lleva a cabo en el norte de California. Hay una cadena de montañas que se llaman la cadena de montañas Sierra. Hermosísimo. Unos pinos enormes. Hace dos días estuve ahí. Y una de las cosas que tienen es que es la propiedad privada más grande del condado de Placer. Que es donde se encuentra este lugar. Así que hay una cantidad de veredas donde los pacientes pueden hacer ejercicio en el aire fresco del norte de California. Entonces, la depresión típicamente se ha diagnosticado utilizando el lineamiento internacional que se llama el DSM-5. Y en este manual se comparte la información de que para diagnosticar una depresión hay nueve posibles síntomas. Y la persona necesita tener cinco o más de esos síntomas por las últimas dos semanas. Y de esa manera diagnosticamos entonces una depresión. Entonces, de manera breve está el factor tristeza profunda. El varón lo representa diferente que la mujer usualmente. No siempre, pero usualmente. El varón refiere, me siento que me hace falta algo dentro de mí. Siento un vacío. No entiendo qué me está pasando. La mujer expresa esto con llanto espontáneo. Viene y me dice, doctor, no sé ni siquiera por qué estoy llorando. Alguien me dijo algo que ni siquiera me debería haber hecho llorar. Y me hizo llorar. La apatía. La persona se levanta por la mañana y no está mirando con entusiasmo el día que va a enfrentar. Y de hecho, hay pacientes que nos dicen, doctor, la razón por la cual me siento así es porque ya estoy envejeciendo. Y así es como se sienten los viejitos, me dicen. No, así no es como se sienten los viejitos. Este es un síntoma anormal. Esto no debería ocurrir. Agitación. La persona pierde la paciencia muy fácilmente. Otro síntoma que califica como el síntoma de agitación, el DSM-5, es lo que se llama retraso psicomotor. La persona se está moviendo o hablando muy lentamente. Y de hecho, muchas veces la persona ni siquiera sabe que está haciendo esto. A menos que alguien le diga, oye, ¿por qué te estás moviendo tan lentamente? O lo graben en un video y la persona mira el video y dice, ese soy yo, ¿por qué me estoy moviendo tan lentamente? Ni siquiera se da cuenta que está haciendo esta clase de comportamiento. Tres, son de sueño. Síntoma clásico de paciente con depresión. Es ambos extremos que calificaría para esto. Esto el más común suele ser cuando la persona se levanta muy temprano, en la madrugada. ¿Y qué pasa? Ya no se puede volver, no puede volver a reconciliar el sueño. Y esto es secundario a lo que está pasando a nivel cerebral. Lo que ocurre es que la serotonina que se genera durante el día se convierte en melatonina cuando hay obscuridad. A causa de que hay depresión, hay niveles más bajos de serotonina, por lo tanto hay menos melatonina y por lo tanto va a haber problemas con la calidad del sueño. Ahora, el otro extremo que también nos llega en nuestro programa de depresión es esa persona que tiene hipersomnio, está durmiendo excesivamente. Y tenemos pacientes que nos han llegado durmiendo 14, 15 horas al día. Imagínese que usted estuviera durmiendo 15, 16 horas al día. Eso es básicamente suficiente para que se levante, coma, arregle uno que otro asunto y ya cuando menos piensa, ya se le acabó el día, hay que irse a la cama. Y de hecho, platicamos con esos pacientes y le decimos, oye, ¿estás durmiendo en exceso? Sí, doctor, me dice. ¿Y sabe qué? Quisiera dormir hasta un poquito más. Secundario a que su problema de depresión lo causa esta disfuncionalidad. También, ambos extremos, o la persona está perdiendo el apetito, se sirve la cena, la persona da dos, tres bocadillos, y dice, no, ya me viene, ya no quiero comer. Y esto, esta clase de subpaciente, es uno de los pacientes más difíciles de tratar, porque tiene lógica esto. Si yo no estoy comiendo los nutrientes adecuados, mi cerebro no puede hacer la química cerebral correcta. Y estos pacientes, está documentado bien en la literatura científica, cómo estos pacientes ni siquiera el medicamento antidepresivo les va a funcionar. ¿Cómo es que les va a funcionar si no hay las bases para que el cerebro cree esa neuroquímica? Ahora, esos son los extremos. El otro extremo es el siguiente, en la cual la persona, aunque no sabe nada de bioquímica, se está automedicando con alimentos. alimentos, alimentos, carbohidratos altamente refinados, azúcares, harinas blancas, chocolate. Esta clase de alimentos suben temporalmente la serotonina, pero desafortunadamente es temporal. Serotonina sube y ¡pum! baja de nuevo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que comer otra cosa. Y sube y otra vez baja de nuevo. Y así se la pasan. Y por último, en esta columna, dificultad para concentrarse, en el cual la persona no puede desempeñarse correctamente en su escuela, en su trabajo, aún para tomar decisiones sencillas. Ahí le andaba llamando a la vecina. Oye, no se me ocurre nada que cocinar. ¿Qué debería cocinar hoy en la noche? Y empieza entonces a tener esta dependencia que no es muy saludable, en otros para tomar sus decisiones. Y esto es secundario a lo que está ocurriendo. Vamos a aprender el día de hoy cómo una depresión es una hipoactividad del lóbulo frontal. Entonces, cuando el lóbulo frontal no está funcionando adecuadamente, el tomar decisiones es algo difícil. Sentimientos de inutilidad, en el cual la persona siente que no está proveyendo ningún valor a la relación, a la familia, a sus hijos. Y la persona dice, no, pues yo no valgo de nada, ¿verdad? Y esto es secundario a esa bajo nivel de serotonina, da secundariamente esta clase de sintomatología. Pensamientos morbosos, en el cual la persona piensa constantemente en enfermedad, piensa en muerte, piensa en hacerse daño a sí mismo, piensa en hacerle daño a otros. Entre paréntesis, usted ha visto esas catástrofes que han ocurrido recientemente, en el cual una persona con una pistola empieza a dispararle a todo el mundo. Un denominador común ahí es que la mayoría de estas personas tienen medicamento antidepresivo en su sistema. Y estos pensamientos morbosos están siendo actuados. Uno puede el reflejo de esto en su comunidad. ¿Qué patrón es común ver entre los jóvenes hoy en día? Esas calaveras y huesos y esa clase de cosas nos dicen que hay mucha depresión en nuestro medio. Muchas veces la gente usa una máscara, ¿verdad? Y da una cara diferente de lo que realmente está pasando dentro de ellos. Y muchas veces cuando se expresan, cuando usted visita, por ejemplo, un museo de pintura, muchas de esas pinturas que usted va a ver ahí en ese museo son así, oscuras y tenebrosas. Eso es pensamiento morboso. Quien pintó eso tiene problemas con su serotonina. Y último síntoma, el síntoma de la fatiga. Muchas veces el paciente en la práctica clínica no viene por los otros síntomas, pero viene por el síntoma de la fatiga. De hecho, recientemente tenemos una pareja que vino a consulta y el señor es el que vino a la consulta. Así que él se sentó y su esposa se quedó parado tras ella, tras él. Entonces, nosotros sospechábamos que era un problema de depresión. Así que empezamos a hacerle preguntas relacionadas con depresión. Oye, ¿tienes problemas con tus patrones de sueño? Te estás levantando muy temprano, estás durmiendo en exceso. El señor decía, no. La señora atrás, que él no la miraba, decía, sí. Oye, ¿tienes problemas con tu peso? ¿Has estado ganando peso recientemente? ¿Estás perdiendo peso, un cambio en tu apetito? No. La señora, sí. Después de dos, tres preguntas, tuvimos que detener la entrevista y decir, a ver, ¿quién está diciendo aquí la verdad? ¿Quién no está diciendo la verdad? Así que inmediatamente la señora empezó a dar ejemplos concretos como él sí tenía estos comportamientos y lo estaba negando. Y la cuestión, ¿verdad? Hay que ser transparente para recibir la ayuda que uno necesita. Si no son cinco síntomas, si son solamente de dos a cuatro durante las últimas dos semanas, esto es lo que le llamamos nosotros una depresión menor. Entonces, el problema con este modelo, es un modelo bueno para diagnosticar, pero el problema con este modelo del DSM-5 es que no nos habla nada respecto a las causas de la depresión. Entonces, tristeza profunda, bueno, ¿pero qué está causando esa tristeza profunda? Fatiga, ¿qué está causando esa fatiga? Entonces, su servidor y el Dr. Ned Lee escribimos el siguiente artículo, el cual publicamos en el American Journal of Lifestyle Medicine. Cuando lo publicamos, pagamos los 3,000 dólares para hacer este artículo, un artículo abierto. Entonces, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede leer este artículo gratuitamente. Si usted no habla inglés, utilice el Google Translate y el Google Translate le va a traducir al 100% este artículo. Entonces, la forma como escribimos nosotros este artículo fue de la siguiente forma. Nosotros buscamos artículos y estudios en instituciones de renombre, en el cual se estaba tratando de documentar causas de la depresión. Encontramos nosotros más de 100 causas de depresión. Y lo que nosotros hicimos, agrupamos esas causas de la depresión y nosotros creamos 10 categorías. Y es nuestra hipótesis que la depresión va a ocurrir cuando haya 4 o más de esos grupos de causas estén activos en la persona, esa persona va a tener depresión y o ansiedad. Entonces, revisemos de manera breve estos 10 detonadores o estas 10 causas de la depresión. Tenemos nosotros el factor genético. La persona ha tenido familia con depresión. La depresión corre en la familia. Este factor no se puede cambiar. Es algo que está en el pasado. Segundo factor, factor del desarrollo. Son varias cosas que califican para esto. De nuevo, lea el artículo. Ahí lo encuentran en el Research Gate que le mencioné al principio. Ahí puede usted leer ese artículo. Pero básicamente es el hecho de haber tenido cualquier clase de abuso cuando estaba pequeño, haber crecido en un hogar donde había un alcohólico o un drogadicto, haber tenido una pobre nutrición como niño, o cualquiera de estos factores calificaría para el factor del desarrollo. Buenas noticias, malas noticias. Entonces, la buena noticia es que usted necesita cuatro para tener depresión. Usted puede tener estos dos factores en su trasfondo. Eso no significa que usted está destinado a tener depresión por el resto de sus días. Pero la mala noticia es que estos dos no se pueden cambiar. Entonces, no nos vamos a enfocar en esto. Nos vamos a enfocar en el resto de los ocho porque esos los podemos nosotros cambiar. Factor estilo de vida, no tener un programa regular de ejercicio, no respirar aire fresco de forma regular y no exponerse a luz brillante de manera regular. Cualquiera de estos calificaría para el factor estilo de vida. Siguiente, factor ritmo circadiano. Entonces, el factor ritmo circadiano tiene que ver con desorden. Si la persona no tiene un patrón regular de descanso, si la persona tiene problema de insomnio, si la persona no tiene horarios regulares para comer y dormir, cualquiera de estos factores calificaría para ritmo circadiano. Tengo un estudio acerca de eso. Lo puede usted ahí encontrar en el ResearchGate. También el factor adicciones. Este es un problema muy grande hoy en día. El factor adicciones tiene que ver con el uso de, por supuesto, las drogas ilegales, pero también drogas legales. El uso de benzodiazepinas, el uso de opioides. También calificaría factor adicciones. Adicción a la pornografía. Adicción al tipo de música equivocada. Adicción a televisión, electrónicos. Esta clase de cosas calificaría el factor adicciones. Pero los más comunes suelen ser adicción a cigarrillo, alcohol. Y la más común de todas, todas, el uso de cualquier forma de cafeína. En un momento le voy a hablar un poquito acerca de eso. Después, el factor nutricional. No tenemos tiempo para hablar acerca de esto. Este es un tema bastante extenso, pero básicamente es lo siguiente. Número uno, la persona no está consumiendo los nutrientes adecuados para que la química cerebral se lleve a cabo. O número dos, la persona tiene una dieta equivocada. Una dieta alta en productos de origen animal, una dieta muy refinada. Cualquiera de estos dos calificaría para el factor nutricional. Toxinas, exposición a cosas como el plomo. Tengo un estudio acerca de eso. El catnio. Pero la toxina más común que nosotros encontramos en nuestra población de pacientes es personas que consumen pescado y, por lo tanto, se exponen al mercurio. Así que cualquiera de estos calificaría para el factor toxinas. Ocho son tres factores en uno. La persona no tiene un soporte social y es el problema que está ocurriendo en nuestra sociedad al secularizarse. En el pasado la gente iba a una iglesia con regularidad, etcétera, etcétera. Esto era muy bueno para la persona emocionalmente, ¿verdad? Ese soporte social. Entonces, no tener el factor social calificaría para esto. Dos, la persona está en un ambiente en el cual hay un estrés crónico, crónico, crónico. Es parte del problema por el cual en COVID, la epidemia de COVID ha aumentado muchísimo los problemas de depresión. Y finalmente, el factor pena. La persona perdió algo muy querido y no ha podido sobrepasarse de esta pérdida. Estos tres factores, cualquiera de esos calificaría para el factor número ocho. Nueve es la excepción de la regla. Mencionamos que necesitamos cuatro de estos diez para poder tener una depresión. Condición médica por sí mismo puede dar depresión. Y necesitamos apoyo de un personal médico competente para resolver esto. ¿Qué condiciones médicas? Problemas hormonales, problemas especialmente tiroides, estrógenos, testosterona. Hay que identificarlo y corregirlo. Diabetes no bien controlada. Problemas con problemas de tipo autoinmune, hepatitis C, cáncer y muchos otros problemas de salud. Hay que identificarlos y revertirlos si queremos revertir esa depresión. Y por último, el factor lóbulo frontal, que es donde de hecho la depresión afecta más severamente. Básicamente dos grupos de causas. Estamos nosotros haciendo cosas que suprimen el lóbulo frontal, tales como el uso de pornografía, relaciones sexuales fuera del entorno, del matrimonio. Tengo un estudio cerca de eso, en un momento se los muestro. Y escuchar el tipo equivocado de música. Esta clase de cosas suprimen el lóbulo frontal y terminan entonces afectando a la persona. Y o la persona no hace suficientes cosas para estimular el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se estimula cuando nosotros hacemos pensamiento abstracto. Por esa razón, cuestiones como estudio de profecía y esta clase de cosas, interpretación de proverbios. Esto estimula el cerebro. Es lo que nosotros prescribimos esta clase de actividades. Usted que ve las estadísticas de nuestro programa de 10 días. Aquí están algunas de las estadísticas. Las causas más comunes, ese grupo de mil personas que les estaba comentando. La más común suele ser el factor circadiano. Segundo, estilo de vida. Genético, como mencionamos, no se puede cambiar. Lóbulo frontal, factor nutricional. El factor social, número ocho. La condición médica del desarrollo, adicción. Y luego los otros en menor cantidad. Ahora, note después de los 10 días, qué cambio ocurre. Un cambio impresionante en la mayoría de estos factores. El único factor que aumenta es el factor médico. La razón por la cual aumenta es porque como hay un personal médico en el programa, muchas veces se diagnostica de problemas médicos que la persona no sabía que tenía. Por esa razón, el factor aumenta. Y aquí usted puede ver en este estudio, es una resonancia PET. Y usted puede ver aquí como una persona que está bajo depresión, note cómo la actividad cerebral está muy disminuida. Pero note cómo cuando la persona se recupera, especialmente el lóbulo frontal, usted puede observar ese rojo que está ahí, significa que la actividad es bastante elevada. Entonces, ¿cómo es que la cafeína afecta el cerebro? Miren, este video usted lo encuentra en mi página de internet, edirramírez.com, ahí lo puede usted ver. En este estudio es de la ABC Noticias, es una cadena seria de Estados Unidos, una de las cadenas mayores de Estados Unidos de noticias. Esta reportera se hace un estudio de resonancia funcional. Después, esta misma reportera toma una sola taza de café y se repite el estudio. Aquí está la persona, esta reportera, antes del estudio. Usted mira ese color rojo por todas partes, muy buena actividad cerebral que tenía. Note lo que ocurre con una sola taza de café. Y usted puede observar cómo la disminución dramática, más de un 40% de disminución del flujo cerebral. Como le digo a mis amigos argentinos, si usted quiere que le mate, tome mate. Entonces, esa cafeína no es lo mejor para su cerebro. Esto va a aumentar a largo plazo el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Y investigaciones de un amigo bueno que tengo yo en Australia, el doctor Ross, lo puede usted encontrar, Grant Ross. Él ha documentado cómo esto causa una gran cantidad de oxidación. Muchas personas consumen el café o cuestiones similares diciendo, oh, es que tiene antioxidantes. Cuando usted hace las matemáticas, hay más problema en tomarlo que beneficio. Por esa razón, nuestros pacientes se los quitamos. Este es el estudio que le comentaba hace un momento, en el cual encontramos que personas involucradas en relaciones sexuales fuera del entorno del matrimonio tienen una depresión mucho más severa comparado con aquellos que no tienen este comportamiento. Las personas, cuando detienen esta clase de comportamiento, su salud mental mejora. Y cuestiones como el alcohol tiene un efecto muy negativo en la salud mental. Por ejemplo, en este estudio, SPEC se llama, usted puede observar cómo este cerebro, esos agujeros que usted mira, están básicamente tratando de trazar el flujo sanguíneo a cerebro. Y hay una disminución dramática en esas personas que están utilizando el alcohol. Otro comportamiento que causa mucho problema a nivel cerebral, le pudiera contar caso sobre caso acerca de esto, es cuestiones como la meditación oriental. La meditación oriental, especialmente a largo plazo, causa una supresión del lóbulo frontal. En nuestro programa, nuestra hipótesis es que cosas que causan supresión del lóbulo frontal van a causar problemas de tipo depresivo. Nunca es bueno hacer esta clase de acciones. Si usted quiere hacer algo para relajación, hay cosas mucho mejores como la oración, estudio bíblico. Tengo yo un estudio acerca de eso. Y eso es algo que debemos nosotros cambiar y mejorar. Música tiene un efecto. En este estudio, personas que estaban viendo el canal musical MTV, donde se exhibe música popular, cuando uno estábamos comparando con aquellas personas que no están viendo esa clase de canales, esas personas tenían una depresión más severa y más común. Y no solamente más depresión, tenían también al doble de la probabilidad de utilizar el cigarrillo si están escuchando esta clase de, están exponiéndose ellos a esta clase de música. Este también acerca de cómo el abuso sexual aumenta la probabilidad de tener comportamientos adictivos. Muchas veces secundario que tratan de anestesiar el trauma que tuvieron. Y también cómo este programa funciona aún con mujeres con problemas que están pasando por la menopausia. Cómo la inteligencia emocional aumenta en cuestión de semanas al hacer este programa. Cómo no solamente el cuestión de salud mental mejora, también el control glicémico en los pacientes al cambiar su estilo de vida también mejora. Cómo podemos lograr disminuir las benzodiazepinas y cómo también, algo muy importante, los pensamientos morbosos, los pensamientos suicidas disminuyen. En este estudio estamos enfocándonos en el factor ejercicio. Y nosotros en cuestión de 10-10 podemos disminuir muchos medicamentos, especialmente las benzodiazepinas. Y para nosotros las benzodiazepinas, especialmente las de acción corta como el alpazolam, lorazepam o el zanax, si usted lo encuentra en Estados Unidos, estos no nos gustan para nada porque suprimen el óvulo frontal. Y encontramos nosotros que la persona termina más ansiosa y más deprimida al utilizar esta clase de medicamentos. También este estudio interesante acerca de la orientación sexual, cómo las personas que ellos mismos se suelen identificar como bisexuales, homosexuales, o están cuestionando su sexualidad, tienden a tener más del doble de depresión y la actitud suelen tener más severa. Y este acerca del pescado, aquí encontramos en este estudio, muestra bastante grande, cerca de 5,000 personas en este estudio, cómo el consumo de pescado estaba relacionado con problemas de depresión. La forma como nosotros tratamos de interpretar esto es por el hecho de la exposición al mercurio. Y le pudiera compartir muchísimo acerca de esto, pero tenemos poco tiempo. Por ejemplo, en las Islas Faroe, es una isla que se encuentran al norte de Inglaterra, es una colonia de Dinamarca, son gente desarrollada, limpia. Y encontraron ahí los científicos que los niños estaban teniendo una disminución en su coeficiente intelectual. Al estar ellos investigando los diferentes factores, su conclusión fue muy clara, y está en este documental, en el cual se demostró que el alto consumo de productos del mar estaban causando este problema de depresión. Y esto ocurre a causa de la biomagnificación. Entonces, note este estudio, este estudio se llevó a cabo no muy lejos de donde se encuentra el centro de estilo de vida, donde estaban tratando la depresión. Ellos tomaron una muestra del lago y estaban detectando el DDD, que es algo similar al DDT. En el agua del mar tenían .02 partes por millón de DDD. Esto es tan bajo que usted pudiera tomar esta agua de acuerdo a lineamientos internacionales. Pero, los microorganismos que vivían en esa agua tenían 5 partes por millón. Esto es lo que se llama el efecto de la biomagnificación. Los peces herbívoros que comían esos organismos microscópicos tenían entre 40 y 300 partes por millón. Y los peces carnívoros que estaban comiendo a estos peces herbívoros tenían hasta 2,500 partes por millón. Note cómo esto es exponencial y no lineal. Ahora, lo que no documentaron ahí, pero usted lo puede asumir, las personas que estaban comiendo esos peces carnívoros, ahí usted se puede imaginar qué niveles terminaban. Hay un excelente documental, si usted quiere buscarlo en YouTube. Yo hablo noruego porque yo vivía en Noruega y estoy bastante... Entiendo bastante esta problemática porque yo vivía ahí en el país de Noruega. Se llama el salmón noruego, el alimento más tóxico del mundo. Documentando cómo la forma de criar peces en el mundo está creando una gran cantidad de toxinas y problemas. Véalos si está interesado. Las personas pongan esas palabras ahí en YouTube y lo va a encontrar. Interesantísimo estudio este, Journal Nature, uno de los journals más prestigiosos en todo el mundo. En el cual se encontró que cuando a estos pájaros, llamados los ibis, se expusieron al mercurio, esto causó que estos peces tuvieran un comportamiento de tipo homosexual. Algo bien curioso, si usted va al norte de California, específicamente a la bahía de San Francisco, a causa de las minas de oro, hay una gran cantidad de mercurio en esas aguas de San Francisco. Interesante el patrón y usted lo puede observar. Usualmente, ciudades de costa suelen tener una gran cantidad de esta clase de población. Y hoy en día entendemos que la inflamación juega un rol importantísimo en la depresión mayor. Hay que identificar causas de inflamación y detenerlas. Así que, algunos resultados del estudio de estos mil pacientes. Entonces, usted puede observar aquí cómo cerca de tres cuartas partes de todos los mil, de estos mil pacientes eran mujeres. Si esto ocurre, si usted está en la consulta médica, usted va a ver que tres cuartas partes de sus pacientes son mujeres. El varón, a causa de diferentes factores, no se presenta a consulta médica tan comúnmente. La mujer suele hacerlo más tempranamente. Una variedad enorme, el 77% fueron de raza blanca, pero tenemos gente de Asia, gente de India, gente del Caribe, muchos hispanos, gente afroamericana, etcétera, etcétera. Y más de 15 países están representados en esta muestra, más de 49 estados de Estados Unidos. Y aquí puede ver usted los resultados impresionantes. Tenemos nosotros, recuerdo el inventario Beck, el paciente promedio viene con una depresión de 28.7, que esto es moderado ya en la frontera con depresión severa. Usted puede observar en cuestión de 10 días. En 10 días, estos cambios intensivos de estilo de vida, ¿qué estamos haciendo? Identificando las causas y revirtiéndolas. Usted puede observar cómo regresan a nivel mínimo. Lo mismo con la ansiedad utilizando Beck. El paciente promedio llega con una ansiedad de 18.3, que es también moderado, elevado, y salen con no ansiedad. La forma como califica Beck, le llama mínimo cuando es no ansiedad. También tenemos la prueba de depresión moderada, severa, y al final hemos visto que se termina conquistando la depresión, de acuerdo también con eso. También si medimos con la ansiedad, con los síntomas del DSM-5, podemos ver también mejoría. Y lo que les mencionaba, la inteligencia emocional, llegan al programa con una inteligencia emocional abajo del promedio de la población. Salen del programa con una inteligencia emocional mucho más arriba del promedio de la población. Lo que significa que estas personas están teniendo herramientas para el éxito en su vida. Y estos datos, note usted, aquí estamos nosotros dividiendo. Usted puede ver, este es el trasfondo de estos mil pacientes, qué nivel de depresión tenían. Puedo ver este en morado, el 3%, no tenía depresión. 9%, viene acompañando a alguien por esa razón. 9% tenía depresión leve. Tenemos nosotros, 36%, depresión moderada. Y en ese color naranja, 52% depresión severa. Note lo que pasa en cuestión de 10 días. Mantenga sus ojos en este 52% y note lo que está ocurriendo. Se disminuyó a 2% y el 3%, que era no depresión, al final de los 10 días, 64% de los pacientes ya no tienen depresión. Impresionante estos resultados. Lo mismo con la ansiedad, tiene usted en púrpura el 12% no depresión, 23% depresión leve, 34% moderada y 31% depresión severa. Mantenga sus ojos en el color morado. Al final del programa, 82% de ellos reportan no ansiedad. Entonces, no solamente hay mejoría así en grosso modo. Usted puede ver que el 99% de los pacientes con depresión severa van a mejorar. 97% también con depresión moderada y 95% con depresión leve van a mejorar. Déjenme compartirles un caso clínico para cerrar esta plática. Micala, una muchacha muy bonita, que desafortunadamente le ha dado a los 13 años, fue abusada sexualmente por un amigo de la familia. Empezó entonces con problemas de ansiedad y depresión. Su ansiedad y depresión no estaba mejorando. Fue al médico, se le puso en 1, 2, 3, 4. Tomó 5 medicamentos psiquiátricos para controlar su problema de depresión. Y aunque estaba tan sobre medicada a causa de ser una persona muy atractiva y de tener mucha inteligencia, logra conseguir un trabajo en la farmacia local. Así que al llegar a la farmacia local, la persona, el administrador de la farmacia inmediatamente empieza a anotarla y muy pronto empieza una relación con Micala. Así que la invitó a una de esas hermosas playas allá en Cancún a pasar un fin de semana largo. Así que volaron allá a Cancún y la siguiente mañana el administrador se pone sus shorts y se va a nadar y la deja ahí sola en el cuarto. Y ella encuentra el celular de este administrador. Así que nota que no tenía contraseña. Así que pum, lo abre. ¿Y qué hace? Se va y revisa las fotos recientes de esta persona. Y al estar revisando, se da cuenta inmediatamente que esta persona está saliendo con las otras muchachas que trabajaban con ella al mismo tiempo que estaba saliendo con ella. Así que de repente su mundo se cae súbitamente. Y de pensar que estaba en la cima, ahora está en el valle más profundo. Dice, ¿sabes qué? Esto no puede proseguir. Agarra esos botecitos de medicamento y se lo toma por completo. Termina en cuidados en el departamento de urgencias. Afortunadamente, el novio la había encontrado rápidamente. Así que pudieron hacer lavado gástrico. Y para la tarde, la regresaron otra vez al hotel. Al ver que está de nuevo sola con esta persona en el hotel, dice, ¿sabes qué? Mi vida se acabó. Agarra otro de sus botecitos de medicamento y se lo empina. Esta vez, este medicamento que es utilizado para el control de la ansiedad, este medicamento también tiene el efecto secundario de que baja súbitamente la presión sanguínea. Entonces, ahora, no solamente tenían el problema del sobre medicamento, sino que también se le estaba cayendo la presión sanguínea. Se convierte en una pesadilla ahí para los médicos tratando el caso. Y cuando el novio ve esto, dice, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir. Así que la deja sola allá en México, mientras que él vuela de regreso a Estados Unidos. Afortunadamente, una tía de ella tiene misericordia de ella. Viaja para estar con ella mediante el periodo que se está recuperando. Y ella sabía, la tía, acerca del programa este de depresión, así que la lleva. Mi cala llega enojadísima, deprimidísima. No quería hacer otra cosa más que morir. ¿Y qué hicimos? Hicimos lo mismo. Identificamos las causas de depresión y empezamos a trabajar para revertirlas. En cuestión de unos cuantos días, la sonrisa de mi cala regresó. De hecho, mi cala, al estar haciendo los cambios intensivos de estilo de vida, empezamos nosotros a entrenarla para que ella continúe en casa haciendo estos cambios. Y en un par de meses, esos cinco medicamentos psiquiátricos, gloria a Dios, todos pudimos suspenderlos. Y hoy en día, mi cala no tiene ningún, no está tomando ningún medicamento psiquiátrico. Y de hecho, utiliza parte de su tiempo para enseñar a otros las claves de cómo salir de la depresión. Así que, cierro con esta cita. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento, culpabilidad y desconfianza, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Entonces, como pueden ver, la depresión tiene causas y la depresión tiene solución cuando nosotros aplicamos estos cambios de estilo de vida. Tengo unos cuantos minutitos. Si quiere alguien por ahí tener unas cuantas preguntas, ahora sería el tiempo. Muchas gracias, doctor Eddy, por su ponencia. Agradecido siempre por brindarnos un conocimiento cada vez más profundo acerca de la depresión. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. Hay una pregunta que nos dice, buenas tardes, doctor, el omega-3 es un ácido graso que beneficia en caso de depresión y el pescado es un alimento que tiene alto omega-3. ¿Qué explicación habría en este caso y cómo se podría reemplazar? Pues hablamos un poco acerca de eso. En el estudio que hice acerca del pescado que usted encuentra ahí en ResearchGate, estamos documentando, estamos citando otro estudio, el cual encontró que todo pescado hoy en día tiene mercurio. No importa de dónde lo sacan, todo pescado tiene mercurio. Entonces, esa es la explicación, la biomagnificación, la cantidad de toxinas que hay en nuestro mundo. Esto ha aumentado y esto causa esto. En coco, es importante el omega-3 esencial. En nuestros pacientes, cada uno de los pacientes recibe omega-3. ¿Dónde vamos a sacar este omega-3? Vamos a sacarlo de fuentes de origen vegetal. Tenemos las algas, tenemos la chía, tenemos las nueces, tenemos la linaza. De hecho, el nombre químico de esto es el ácido linoleico. ¿De dónde sale ese nombre? De la linaza. Entonces, la linaza, una reina de omega-3. Hay diferentes tipos de omega-3. Hay estudios que demuestran que si usted consume de manera regular este omega-3, usted va a crear esa reserva adecuada para cuando haya un daño extenso, el cuerpo pueda reaccionar.